Noticia de última hora, Harold Preciado podría ser nuevo jugador del Santo Laguna de México. La bomba que Marcos Caicedo, presidente del Deportivo Cali, espera lanzar en los próximos días. ¿Qué dijo Marcos Caicedo sobre la posible salida de Harold Preciado hacia Santo Laguna? Punto por punto, así la página Mabel calificó a uno de los jugadores del Deportivo Cali que actuaron en la derrota 1 por 0 a Deportes Tolima. Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News. Atención, Deportivo Cali tendría baja sensible en las próximas horas. Se trata el goleador del torneo anterior, Harold Preciado, que en las próximas horas podría convertirse en nuevo atacante de Santo Laguna de México. Luego recibir una oferta tentativa en la cual el presidente del equipo lagunero, Dante Elizalde, estaría en Barranquilla para cerrar la operación. Información que se conoce por el reconocido periodista Diego Rueda en su cuenta de Twitter. Gente, prácticamente la negociación para Harold Preciado sea no jugador de Santo Laguna. El presidente del club mexicano, Dante Elizalde, se encuentra en Barranquilla para completar últimos detalles. Bueno gente, se confirma lo que se venía rumoreando en esas últimas horas. Que Harold Preciado podría dejar el Deportivo Cali y ir rumbo a México. Pero lo único que falta, gente, lo único que falta es que Harold Preciado dé su firma en el contrato. De lo contrario, Santo Laguna puede decir, sí, tenemos un acercamiento y podemos ficharlo. Pero si Harold Preciado dice, no, yo no quiero firmar, me quedo en el Cali, pues ni modo. Harold Preciado es el que pone el último peldaño para ver si juega o Copa Libertadores o llega al fútbol mexicano. Bueno, de irse a Harold Preciado, pues, muchas gracias vaquero por todo. Gracias por darnos el título, gracias por tus 13 goles de aportación. Sin ti, el resto del equipo no sería posible la décima. O sea, tú llegaste, querías ser campeón, lo hiciste. Y si te vas, te vas con un palmarés muy grande al Deportivo Cali, tendrás como siempre las puertas abiertas para regresar en un futuro no muy lejano. Adiós, Harold Preciado. Presidente del Deportivo Cali, Harold Preciado quiere salir sí o sí. Lo que dijo Marcos Caicedo sobre Harold Preciado. Hablando para el programa en la jugada de RCN Radio, el directivo del cuadro verde y blanco respondió a la versión de esta forma. A nosotros no nos han notificado ningún interés de Harold Preciado. Él solo quiere salir del Cali si es una negociación de ofertas a Europa. Hay que recordar que el goleador bicampeón del cuadro caleño ya en ocasiones anteriores rechazó la opción de ir al fútbol turco, por ejemplo. Ahora lo que decía la relación del fútbol mexicano. Se habla de una oferta irrechazable y de la presencia de los directivos del club en la ciudad en la que está el futbolista haciendo trabajos con la selección Colombia. Aparentemente, lo que ha adelantado Santos Lagunas hace directamente que Juan y su representante le valdrán de una cláusula el contrato de Harold Preciado para lograr su salida. Una vez tenga todo en orden y con el visto bueno de las partes, vendría la notificación a Deportivo Cali para cerrar el fichaje. De momento, él sigue siendo jugador del club campeón vigente del fútbol col profesional colombiano, con lo que tiene contrato hasta a mediados del 2021. Pues bueno gente, Marcos Crecio habló del caso Harold Preciado de su posible salida a Santos Lagunas de México. Dice, ya habló con el representante y con el jugador, pero todavía falta de que el club lo notifique y digan, bueno, esto ya firmaron, van a pagar su cláusula de rescisión, seguir para el club mexicano. Pero al momento, Marcos Crecio dice, no hemos tenido ofertas todavía alguna por el jugador solo. O sea, como, él dio como que especulaciones, especulaciones. Y porque él dijo, el semestre cuando regresó, que estaba entrenando, pues cuando estaba el feo área de director 5, él tuvo ofertas de Turquía. Pero él dijo, no, él se quiere quedar para salir otra vez campeón con el Cali y lo cumplió y lo consiguió siendo además el goleador del torneo pasado con 13 tantos. Y él hasta ahora tiene contrato hasta junio. ¿Por qué no espera que digamos, acaba esa temporada que Harold se quede jugando a libertad y todo eso? Y así ya, pues equipos de México, Estados Unidos, de Europa se interesan más por él, se le incrementa más su valor. Y así el Cali puede recibir más dinero de lo que presionó en este momento sobre la posible venta de Harold Preciado. Bueno gente, para Contención, Marcos Caiseo y la sorpresa en los próximos días para el Deportivo Cali. Las palabras de Marcos Caiseo sobre la sorpresa en el Deportivo Cali. Tendremos una sorpresa en los próximos días. Pueden revisar lo que el profesor Rafael Dudamel ha dicho en las últimas ruedas de prensa. Es algo que él ha pedido, aseguró. Tendrá que ver con la intención de fichar un lateral izquierdo. Eso es algo en lo que insistió el DT. Luego la salida de Darwin Andrade. Requiere algún experimentado para cubrir esa baja. Actualmente, para ese puesto de Porto Cali tiene solamente canteranos. Está Brian Montaños que fue titular en el debut del año. Y Juan José Tello, aparente, es la varía de contar con que enverazgo en ese lugar. De ahí la necesidad que ha expresado Rafael Dudamel. Y para la que se ha mencionado en las opciones de fichar a Christian Mafla. Colombiano con presidente de New England de Revolution de la Major League Soccer. A la fecha, Cali ha fichado a Sean Leighton, Jaros Diego Mosquera, Aldair Gutiérrez, Miguel Nazarit. Aparte, está en principio de acuerdo con Guillermo Gurdizzo. Vendrá al menos un hombre más. Y el presidente promete que será... Es bueno gente, Marcos Caiseo asegura de que Christian Mafla podría ser el nuevo lateral izquierdo del Deportivo Cali. Tras la salida de Darwin Andrade porque dicen, sí, tenemos cantera. Tenemos a Kevin Velasco. Pero qué pasa es que si tenemos a Kevin Velasco perderíamos jugadores de ataque. Nos tocaría, no tendría recambio en el ataque, en los laterales, en los extremos del Cali. Porque quedaría Vázquez, quedaría Jaros Diego Mosquera y pues ahí tiene pues cantera. Y pues con Velasco, si lo tenemos adelante, pues tendríamos tres jugadores más potentes. Y uno que otro que la cantera. Pero si Velasco sigue siendo lateral izquierdo del Cali, pues el Cali pierde ese nombre en el ataque. Serviría más para la ofensión. Él es más defensivo, más ofensivo que en Velasco que defensivo. Es un rol más de extremo que de lateral. Ya veremos si Christian Mafla es el nuevo jugador del Deportivo Cali. Y por qué no nuestro querido presidente Marcos Caicedo dar otra bombita. O sea, tirar otro jugador ahí. Fechado y todos, oh, con la boca abierta el preso y el Deportivo Cali. Bueno gente, la página va a ver. Y así las puntuaciones del Cali y Taz Perderán de Tolima por la fecha de la liga 2021-2022 semestre 1. Vamos a hacer con el once titular y con los suplentes. Empezamos pues por Humberto Acevedo, 7 puntos. El canterano fue lo mejor del Deportivo Cali ante el Tolima. Si no es por su buen rendimiento, la portería del campeón pudo haberlo pagado mucho más caro. Fueron cuatro tajadas determinantes. Seguimos con Juan Esteban Franco, 4 puntos. Lamentablemente Franco ha ido de más a menos en el Cali. En los partidos de importancia que ha quedado faltando bastante, fue superado por Andrés Ibargüen. No solo en el gol, también en la mayoría de tiempo por esa banda. Seguimos con Kei Moreno, 6 puntos. No ha sido un partido sobresaliente, pero, pero, mejor. Que Caldera sí ha mostrado. Estuvo atento al choque con Michael Rahen y dejó gravitacionar poco al ex de la América de Cali. Seguimos con Jorge Masiglia. Partido cumplido Jorge. Más allá de eso, Masiglia no solo espera que cumpla. Se espera que sea determinante en los cierres en el inicio del juego. Seguimos con Kei Enlasco, 6 de puntos. No encontró socio en la banda. La baja de Jaro el precio es sustancial. No solo para el equipo, también para Kei porque esa sociedad rompe bastante con el Cali. No pudo desbordar, ni ser influyente con el parte final. Andrés Valanta, 4 puntos. Otro partido malo de Valanta para la colección. Desordenado en la mitad, pocos cortes. Ni siquiera intenta sacar el equipo desde el fondo como lo hacía en su momento Johan Valencia. Carlos Robles, 4 puntos. Ni la sombra del jugador que fue en sus tiempos dorado en el deporte Stolima. Su aporte ofensivo como delante mismo es muy pobre. Sus pareces son simples. No ha aportado nada a la generación del juego en el ataque al Deportivo Cali. Mosquera, 5 puntos. No pudo aportar ese equilibrio que sí tuvo en el partido contra Jawa. Fue contenido por los laterales del Tolima. No pudo transferir ni por derecha ni por izquierda. Por eso se le vio muy apagado en el partido contra Tolima. Teófilo Gutiérrez, 6 puntos. Fue el jugador que por lo menos intentó más buscar profundidad en el Deportivo Cali. El tema es que no tuvo ningún consocio en el partido. Sus compañeros se montaron muy conexos con el barranquero Teófilo Gutiérrez. Duamina, 5 puntos. No fue bueno el partido de Mina. Muy acelerado y a la vez desordinado en el campo de juego. Sus pases no fueron correctos sin todo el desgaste físico. Seguramente Rafael Dudamel corregirá esos aspectos porque todavía el jugador tiene con qué mejorar porque es un jugador muy joven. Ángelo Rodríguez, 6 puntos. Mucho aguante. Poca efectividad de sus acciones. Pueden haber terminado mucho mejor porque aguantando mejor es el mejor del fútbol profesional con menos. Pero siempre tiene algo en deuda. El gol. Y eso es lo que le falta a Ángelo Rodríguez. Tener más gol. Ahora entramos con los cambios. Dalian Luna, 7 puntos. Le cambió la cara al Deportivo Cali. Trajo energía al campo. Empuje para tratar de cambiar el dinamismo del equipo en su afecto ofensivo. Buenos detalles. Luna no desaprovechó ninguna oportunidad que pudo tener de cara al arco. Sebastián Leiton. Hizo lo que Carlos Robles no pudo hacer en la mitad. Adelantar el bloque del equipo. Abrir el campo. Buscar soluciones. Además, generó unas cuantas solimas para el equipo rival. Aldair Gutiérrez, 6 puntos. Su mejora correlación al partido de jugadores fue buena. Cali ganó poco más de presencia ofensiva en la entrada al campo. Terminamos con José Mulato, 6 puntos. Tuvo apenas 10 toques en todo el partido, pero fueron pasos en ese sentido. Por lo menos se ganó la oportunidad de lo más seguido en el equipo. Mostró entrega en los pocos minutos que tuvo en la cancha del terreno. Pues así, gente, fue como Babel calificó a uno por uno de los jugadores del Deportivo Cali tras la derrota en la segunda fecha. Un gol por cero antes de Portes Tolima. Esperemos que estas puntuaciones sigan a mayor. Y que algunos que están mal sean mejores. Y los que estén mejores sean aún más mejores. Así que, puntuación dada por Babel. Y bueno, gente, con esto concluimos la noticia del día de hoy. No olvides, como siempre, like, comentario, suscripción, suscribirme en todas mis redes sociales. Todos los links los encuentras acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. No olvides, como siempre, la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo un video o no. Como el que estoy subiendo ahora mismo. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Este ha sido el informe de Por Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. ¡Suscríbete al canal!